Abrimos la sección de jardinería de Ángel Agudo Medina y ya sabe que hemos hablado en más de una ocasión de la mosca blanca porque por desgracia es uno de los enemigos principales de nuestro jardín, pero necesitamos buscar remedios y siempre Ángel se preocupa por aquellos que son caseros, más ecológicos. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Julia. Preocupado por el medio ambiente. Preocupado por el medio ambiente. Tenemos que contribuir entre todos. Tenemos que concienciarnos un poco de los productos que utilizamos en el jardín. Ayer lo hablábamos también, ese tema. Y siempre, Julia, hay que recordar que habiendo productos o extrayendo, haciendo extractos de plantas que nos pueden servir como insecticidas, qué mejor que utilizar esos extractos de las plantas naturales. Totalmente, porque algo habrá contribuido todo lo que hemos utilizado para ese cambio climático que tenemos, sí o sí, en nuestro mundo, en el planeta. Bueno, pues en primer lugar, la mosca blanca. En primer lugar, la mosca blanca, Julia, una plaga muy común a finales de verano. Es una plaga también muy común en jardinería y en agricultura. Por lo tanto, es una plaga muy temida. Detectamos la presencia de mosca blanca cuando vamos a nuestro jardín, salimos a regar, movemos nuestra planta o mismamente al regar y aparecen revoloteando unas pequeñas mosquitas blancas de color blanco, que son las que se asientan en el ember de nuestra hoja, pican y extraen la savia, provocando una decoloración. ¿Qué ocurre? Que no es solo eso el problema que nos da la mosca blanca, sino que la mosca blanca, hay que recordar que es un vector de transmisión de virus. Por lo tanto, en ese picotazo corremos el riesgo de que la mosca blanca nos transmita virus de una planta a otra. Y la mosca blanca segrega melaza, lo que hace que se asiente posteriormente el hongo conocido como hongo negrilla, que también debemos de erradicar. Por lo tanto, hay que estar atento a la mosca blanca. Como sabes que nos gusta apostar por trampas o por remedios ecológicos, hoy traemos las trampas cromáticas y extracto de hiedra. Vamos a contarles cómo las vamos a preparar para que ustedes lo puedan hacer en casa con nosotros. ¿Cómo hacemos esas trampas cromáticas? Vale, pues mira, si te parece, vamos a empezar diciendo lo que necesitamos. Exacto, el material. Necesitamos una cartulina de color amarillo. Eso es, esto la compras en la tienda de papel de su pueblo. Recordamos de color amarillo porque sabemos que la mosca blanca se siente atraída por este color amarillo. Por lo tanto, ya tenemos una gran ventaja. Necesitamos aceite o miel para impregnarlo en la cartulina y que la mosca, al sentirse atraída por dicho color, se que nos quede pegada. No vamos a utilizar pegamento, Julia, porque el pegamento es más agresivo y lo que queremos es capturar o cazar a esa mosca blanca. No queremos que se nos peguen ahí las abejas, que sabes que son muy buenas para nuestro mundo. Necesitamos eso, las trampas cromáticas, lo que tenemos que tener en cuenta es no ubicarlas en lugares donde haya mucho viento. Eso es. Ahí perdemos efectividad. Sí, un manderil. Hay que recordar también, Julia, que la trampa cromática a las dos semanitas debemos de cambiar. Limpiamos el aceite o la miel y volvemos a impregnar otra vez de nuevo. Quitamos todas las mosquitas pegadas. Lo que hacemos es no erradicamos la plaga al 100%, pero sí que la controlamos a unos niveles muy bajos. Es decir, quitamos además incluso el papel que hemos puesto. Lo podemos limpiar. Si lo vemos que está ya muy desgastado. Al ser de plástico, Julia, se puede limpiar bien porque es aceite, un poquito de agua, un trapito, lo limpiamos bien y lo dejamos limpio para que sea más efectivo. Muy bien. Las trampas cromáticas funcionan muy bien, sobre todo para la mosca blanca. De las trampas cromáticas, si te parece, hablamos del extracto de hiedra, planta muy común que vemos en parques y jardines o en nuestras casas, etc. No hay vecinos que no tengan una poquita hiedra en su casa. Por eso, te pueden dar un poquito de hiedra. ¿Por qué nos interesa el extracto o el purín de hiedra? Porque la hiedra tiene un principio activo que se llama heterósidos que funciona como insecticida. Por lo tanto, con el extracto o la fermentación de dicha hiedra vamos a conseguir liberar ese principio activo que nos va a servir como insecticida. Muy bien. Si te parece, vamos a la mesita y lo explicamos, ¿vale? Pues sí, miren qué mes hemos preparado. La prepara nuestro ángel, nuestro compañero de producción. No nos podemos olvidar luego de la botellita que tenemos para la mosca blanca, ¿vale? Sí, ahora lo contamos en esa botellita, pero antes, extracto de hiedra. Entonces, cogemos, Julia, en un cubito, hemos traído un bol y lo vamos a enseñar. Transparente para que ustedes lo puedan ver. Vale, transparente para que se pueda ver cómo hemos triturado. Han triturado todas las hojas de hiedra. Y también el rabico, ¿verdad? También los heterósidos se encuentran tanto en hojas como en tallos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es triturarlo bien para liberar mejor ese principio activo. O sea, metemos tallos y hojas y agua. Cantidad. Eso es. Un kilo de hojas de hiedra en 10 litros de agua. Eso es. 10 litros de agua, un kilo de hiedra. Importante hacer todo el proceso bien, ¿vale? Muy bien. Lo tapamos en un cubito de plástico, por ejemplo. Sí, de estos de zinc que me gustan a mí. El de zinc es mejor plástico. Mejor plástico. Sí, mejor plástico. Vale. Lo tapamos y ¿qué hacemos? Importantísimo, hay que remover todos los días durante cinco minutos. Es decir, lo que tenemos que hacer es que crea como una pequeña emulsión. Sí, ¿por qué removemos, Julia? Porque nos interesa oxigenar. Si no oxigenamos, pudrimos y no fermenta bien. Por lo tanto, cinco minutos al día, cinco minutitos durante dos semanas. Muy bien. ¿Vale? A las dos semanas colamos el extracto y lo diluimos en 50 mililitros por litro de agua. Importante, 50 mililitros del producto en un litro de agua. Es decir, se han enterado ustedes. Un kilo de hiedra, 10 litros de agua. Todos los días dale que te pego, 10 minutejos. Durante dos semanitas. Durante dos semanas, una vez que ya lo hemos conseguido, vamos al colador. Colamos, quitamos todos los restos de materia orgánica y diluimos 50 mililitros por litro de agua. Eso es. ¿Y qué hacemos después? Hacemos tratamientos en nueve días, tratamientos de intervalo de tres días. ¿Por qué nos interesa hacer tratamientos de intervalo de tres días? Porque los huevos eclosionan entre uno y tres días. Por lo tanto, al huevo no le va a hacer nada, pero sí que nos interesa cuando eclosione ese huevo entre el primer día y el tercero, hacer ese tratamiento para erradicar la plaga total. Con nuestro pulverizador. Con nuestro pulverizador. Por encima, radicular. Sí, voy a foliar. Voy a foliar en las hojas. Importante también. A ver con qué propiedad hablo ya. Sí, sí, claro. Hay que recordar, Julia, que la mosca, al asentarse en el enver de la hoja, también conviene que cuando pasemos con el tratamiento... Por delante y por detrás. Por el haz y por el enver de la hoja. Pues ya tenemos ese otro remedio casero con hojas de hiedra y nos falta... Nos falta, mira... La botella. Mira. La de lejía de toda la vida. ¿Verdad que sí? Una trampa igual, muy eficaz, junto con las trampas cromáticas, es una botellita de lejía de color amarillo. Siempre el color amarillo. De color amarillo. Por el color que se sienten atraídos. Hemos hecho una ventanita, hemos puesto jabón y agua. ¿Qué tipo de jabón hemos puesto? Jabón de igual. Jabón de lavarse las manos, jabón de fregar los cacharros. Lo que nos interesa es que cuando la mosca se sienta atraída por el color amarillo y caiga dentro, con el jabón no pueda salir, se resbale, no pueda salir y se nos ahoga. Y esto lo distribuimos en el jardín. Y esto lo distribuimos en el jardín. ¿Y con los tres remedios? Con los tres remedios, Julia, aseguramos que el extracto vegetal de hiedra funciona muy bien para la mosca blanca, específicamente para ácaros, también para arañas, pero específicamente para la mosca blanca. Y las trampas cromáticas, reducimos la plaga a niveles muy bajos, por lo tanto nos ayuda mucho. Yo creo que esta tarea tiene tarea los castellanos manchegos. Y ahora la tarea la tenemos nosotros, que tenemos que contestar a sus llamadas. Así que tenemos a nuestra amiga Juli Mitocaya, de Herde Vargas. Ella tiene en el tronco de sus árboles unas manchas marrones, son los cerezos los que los tiene así, y encima se están extendiendo hacia las ramas. ¿Qué puede hacer? Vale, las manchas marrones esas nos indica que tenemos enfermedades fúngicas en el árbol, ¿vale? Debemos de tratar con un fungicida, siempre es muy interesante que siempre recordamos hacer los tratamientos de otoño-invierno, para que ese árbol esté más fuerte a la llegada de la primavera. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger un fungicida polivalente y vamos a hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Hacemos tres y valoramos el estado del árbol. Muy bien, una foto de WhatsApp, Ángel. Ahí la tenemos, nos la envía nuestra amiga Pedro Antonio, dice, hola, las hojas de laurel tienen manchas marrones, ¿a qué se deben? Vale, pues esas manchas marrones, Julia, también apreciamos que se ve una decoloración de la hoja en sí, por falta de hierro. Hay una clorosis, por lo tanto, tenemos que aplicarle quelator de hierro para corregir esa clorosis. Y esas manchas marrones pueden venir producidas por exceso de riego, por lo tanto, reducimos el riego y aplicamos quelator de hierro para fortalecer esa hoja. Asun, desde Hormigos, en Toledo, tiene un ave del paraíso y resulta que tiene ya ocho años el ave y no ha aparecido ninguna flor. La flor del ave del paraíso, Julia, no hay otra palabra que no sea paciencia. La flor tarda bastante en florecer, está por ahí, incluso a lo mejor tarda algo más. Es una planta, hay que tener paciencia con ella para florecer. También es verdad que el día que aparezca la flor se va a llevar una alegría, claro. Pues un poquito de paciencia. Porque después de tanto tiempo esperando se va a llevar una alegría. Tiene que esperar alguno más, vamos a esperar a los nueve, y si no, no vuelves a llamar. A ver, ¿qué pasa? La verdad es que ocho años ya son cinco. Bueno, foto de Sagrario, dice, ¿qué le pasa a mi planta? Tiene las hojas secas. Vale, pues ahí, si nos damos cuenta, esas manchas aparecen en las puntas, en los bordes, que nos indica una falta de potasio. Por lo tanto, vamos a corregirlo con un abono que contenga una alta cantidad de potasio. Pues nada, utilizar potasio y mejoraremos las hojas. Andrea, nos llama desde Noblejas en Toledo, ya tiene una parra, se le está poniendo amarilla. La ha tratado con un producto que tiene, ¿cuánto? Los ácaros, un producto que le han dado para los ácaros, concretamente para la araña roja. ¿Y qué ha pasado? Que resulta que nada, que no hay remedio de mejorar ese aspecto. Vale, lo de las hojas amarillas, Julia, como bien comentamos otras veces, siempre hay que valorar porque puede ser por varios motivos, como ya hemos hablado. Puede ser por exceso de riego, puede ser por falta, falta de nutrientes, etc. Lo que sí que tener en cuenta es que la araña se manifiesta un poco en las hojas, aparecen unos bultitos, un abultamiento de la hoja al picar la araña. Imagino que habrá tratado con azufre. Si el azufre no funciona, habrá que recurrir a un insecticida o una acaricida, en este caso, perdón, más fuerte que no sea el azufre. Lola, nos llama desde Camarena y resulta que ella tiene una hortensia muy hermosa. La quiere trasplantar, pero quiere que le cuentes cómo. Vale, pues trasplantarla siempre recordamos de pasarla a un volumen el doble del tamaño que tenemos. Siempre recordando hacer un buen drenaje y utilizando tierra para plantas ácidas o para plantas acidófilas. Es importante utilizar ese tipo de sustrato porque necesitan un pH más bajo para vivir hortensias, camellias, azadeas, rododendro, gardenias, etc. Una foto de WhatsApp, Ángel, ahí la tenemos. Nos la envía Fernando y se tenga un albaricoquero y le han salido como puntos de resina. ¿Qué le pasa? Vale, pues ahí hay que decirle a Fernando que tenemos un problema serio, ¿vale? Porque cuando aparecen varios puntos repartidos en el árbol, estamos hablando de un ataque de taladro. Es, digamos, que es la defensa del árbol, el sangrado que hace en defensa de ese ataque. Debemos de tratar con un insecticida, pero es muy importante que tratemos con insecticidas sistémicos. Porque si no es sistémico, no hacemos nada porque no llegamos al problema que está dentro del tronco. Si utilizamos insecticidas de contacto, donde damos matamos, donde no damos no matamos. Por lo tanto, no nos vale. Insecticida sistémico. Y ser muy insistente. Insecticida sistémico. Nos llega la última pregunta de Reso Cuellamo, nos la hace Vale y tiene una camellia que se le han caído las hojas. Solo le quedan, vamos, los mismos armientos secos, o sea que no sabe qué hacer el pobre. La camellia sí que es muy común esa defoliación provocada por un hongo. Cuando nos excedemos con agua de riego provocamos que nuestra planta se debilite. Cuando se debilita nuestra planta, uno de los motivos es la caída de esa hoja. Por lo tanto, vamos a reducir el agua de riego, vamos a aplicarle un abono para plantas ácidas, puesto que la camellia también es ácida. Y vamos a ver qué tal funciona. Y vamos a esperar, hoy nos pide mucha paciencia Ángel para el jardín, así que vamos a intentar llevarlo así. Gracias, Ángel Aburo Medina. Gracias a vosotros, como siempre. Remedios para la mosca blanca, no dejen de hacerlos que va a ser muy efectivo y seguro lo que ocurre en su jardín. Gracias. Gracias a vosotros.